y muy buenas a todos compañeros bienvenidos a este canal de Marvel Ultimate Alianza 3 en el día que vamos a desbloquear a cable compañeros ya sólo nos quedaría cable y fénix vamos a por cable por cierto vais a ver un cambio vale he metido en vez de amor de caballero luna hemos puesto a punisher y ojo que ya tenemos a el viejo logan me encanta esta skin compañeros o sea era inevitable que la pusiera ya de hecho en el momento que la vi dije lo culo los primeros que le ponemos a comprar más en la de caballeros la de noves no y aquí tenemos a lo vendo el viejo logan compañeros me habéis emocionado sí es que tengo muchas ganas de estrenarlo pero muchas muchas ganas de estrenar este viejo logan mira cómo mola tú cómo mola aquí el ancianito ancianito a repartir compañeros ya he dicho ahora no he visto ni que había que hacer en la misión tenía tantas ganas de 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 ojo 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 que lleven tortas por todos los lados vale está esto es de daño de sinergia de la mía presión de ataque extremo no o no sí 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 me parece que sí es sí 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 es porque no hacemos mojón y no qué falta vale primera hecha madre mía madre mía cómo repartimos niño vale siguiente Derrotar a todos los enemigos Los poderes y energías se refuerzan Los otros ataques se atenúan ganas PE extra Al atacar, tiempo 6 minutos, se activarán No sé qué, ah bueno, los chismes estos que hay En este modo nuevo, condensadores elementales Recupras PV Al superar el desafío Venga, va Te voy a reventar Bueno, ojo, ojo, ojo Bueno, anda que has durado Ah bueno, que hay más gente Máximo Es que tú verás, cuando lo ves no es muy fácil y todo Ah, que viene más Ah bueno, que tenemos que acabar con estos también, vale Vale, que nos queda Este de aquí Superado, pillamos la energía Muy fácil, compañeros La verdad es que me sorprende Demasiado fácil, me parece Incluso Contra cable, derrota cable Tiempo 6 minutos ¿Cuánto creéis que me va a sobrar? Va ¿Cuánto creéis que va a sobrarme de tiempo? Que rápido, que sobrado eres Sí, la verdad es que estas misiones que son fáciles Sí Tengo, me muero de ganas De probar la misión de 180 Ojito, compañeros Eso sí que ya va a ser Empezar a sudar tinta, ¿sabes? No he visto las condiciones Aunque le pegamos bastante más de básico Que de... Me voy a cagar en la mierda de los... Venga, pa' casa Pa' casa, crack Pa' tu caza Compañero Y desbloqueamos así A cable Cable me ha sorprendido Sinceramente Cuando me hablaban de X-Men O sea Cable quizás no era La primera opción Que yo hubiera puesto ¿Sabes? Habría puesto por eso A Juggernaut A Mística ¿Sabes? Quizás incluso a Bestia ¿Vale? Y la siguiente Será Fénix, compañeros Ojo, esta ya tiene cuatro ¿Vale? Esta ya tiene cuatro Ya... ¿Quieren que se nos complique? No, se nos va a complicar Vale, vamos a ver de nuevo A este personaje A cable Vamos, loco Hoy tenemos a cable Vamos a cambiarlo por Punisher Y tenemos a cable Disponible para nosotros Y... Ostras Uy, ojo, eh Teletransporte Superfuerza El diseño es un poco... El diseño no me gusta, eh No me gusta este diseño Vale Activa un arma autónoma Que dispara un rayo al frente Eh... Tipo de ataque energético Tipo de sinergia rayo Escudo energético Crea una barrera para protegerse de ataques Y refleja algunos ataques de los aliados Y reflejar algunos ataques de los aliados Será a los aliados Porque si es un ataque ¿Para qué quieres que te refleje un ataque tuyo? No lo he entendido muy bien Me han te pulsado el botón para prolongar el efecto Descarga telequinética Libera energía psíquica Para dañar a los enemigos cercanos Mantén pulsado para seguir atacando Si pulsas mucho tiempo El desgaste psíquico Hará que la defensa de cable Se reduzca unos instantes Energético Uf Uf Y bomba gravitatoria Dispara una carga explosiva Que atrae a los enemigos cercanos Uy, eso sí que me ha gustado más Estoy viendo muchos escudos Muchos, muchos escudos Entre los personajes nuevos No sé si habéis fijado Que todos los personajes tienen un escudo ¿Vale? Que a lo mejor Oye, que está bien que lo hayan incorporado Pero es que estos personajes Llevar tanto escudo en un equipo O sea, en un equipo Con los cuatro personajes estos Va a ser demasiado recargado de escudos Desde mi opinión ¿Vale? No sé vosotros que Que A ver Vale No quería ver esto No sé vosotros que pensar Pero yo lo había un poco recargado de escudos A estos nuevos personajes Porque Fenix Depende de cómo salga Si sale Jean Grey Ya le sale Jean Grey Fenix También tendrá escudos Si sale Jean Grey O sea, parte de Jean Grey Y parte de Fenix Tendrá escudos seguros Por parte de Jean Grey ¿Vale? Pero bueno Veremos cómo sale Fenix Que es el personaje que nos queda Espero que os haya gustado Si es así No podéis andar directo arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Tienes un amigo muy Muy guay Que digas, tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Benur Agur Agur